¡Suscríbete! Tu verdad, venga vamos, venga dime Tu verdad, tu verdad De mis errores he aprendido, he pagado ya mis deudas He caminado con el filo, he mirado a la misma Venga vamos, venga dime Tu verdad, tu verdad 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 Mi ciudad no la conozco, ha cambiado de dueño Solo tú y yo lo sabemos, donde está nuestro sitio Venga vamos, venga dime Tu verdad, tu verdad Venga vamos, venga dime Tu verdad, tu verdad Venga vamos, venga dime Tu verdad, tu verdad Venga vamos, venga dime ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video